Mañana, miércoles 4 de septiembre, la organización Capacitate S desarrollará el foro Comunidades que suman en el marco de la campaña Un Espacio por un Mundo Mejor del Centro de Convenciones de Guayaquil. Quiero darle la bienvenida a Marcelo Rojas, que es fundador de Capacitate S y a Daniela Gil, que es la directora de la fundación Amiguitos del Océano. Ellos nos van a compartir toda la información. Bienvenidos en boga, es un gusto tenerlos por acá. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo surge esta iniciativa? Cuéntenos. Mira, esto es parte de las iniciativas que desarrolla Capacitate. Somos una organización que gestiona eventos que educan y conectan a la comunidad y en el marco de esta campaña, Un Espacio por un Mundo Mejor, en conjunto con el Centro de Convenciones, estamos realizando este foro en la cual hemos invitado a cuatro representantes, cuatro gestores, cuatro agentes de cambio de diferentes organizaciones, diferentes comunidades. Me acompaña Daniela Gil, ella es directora de Amiguitos del Océano, educación a nivel ambiental, el cuidado del océano a través de diferentes campañas. Va a estar también presente Marco Mendieta, que es el fundador de Misión Ecuador, becas educativas para emprendedores, Lice Arellano, fundadora de Comadres Coworking, una comunidad netamente para empoderar y ayudar a las mujeres. Sí, hemos conversado con ella por acá. Y también Daniela Santibáñez, ella es directora general de voluntarias de Girls in Tech Ecuador. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? El objetivo de este encuentro justamente es tratar de inspirar y ver que las personas nos podemos convertir en soluciones más que problemas, que en sociedades donde existe la imperfección podemos encontrar oportunidades y crear y fortalecer cada una de nuestras comunidades. En este caso, la variedad que se encuentra justamente que tenemos en el país de diferentes personas que están empoderadas. Por eso tratamos de que el conversatorio aterrizarlo inicialmente con cuatro objetivos. Los que están dedicados a la educación, los que están dedicados a fortalecer la educación también a nivel ambiental, que me acompaña Daniela Gil, desde la parte tecnológica y también a nivel de coworking. ¿Y de qué manera participa la Fundación Amiguitos del Océano? Bueno, hemos sido invitados por Capacítate en este evento súper chévere. Nos parece súper importante que podamos transmitir también las experiencias que como Fundación hemos tenido en procesos de educación ambiental en comunidades costeras. Algo que vemos bastantísimo, no solamente en comunidades costeras, sino que en cualquier tipo de sociedad, de lugar, es que las personas a veces minimizan el poder de acción personal. Claro, que todos podemos aportar. Ciertamente, y todos somos parte de esta sociedad. Entonces creo que es súper válido y nos encantó que nos hayan convocado a este primer encuentro para poder compartir experiencias y tratar de inspirar desde lo que nosotros hacemos en la Fundación con los niños y jóvenes para que las personas digan ¿Sabes que yo también puedo ser un agente de cambio? ¿Qué importante es de que tomar yo una decisión personal en un cambio de algo tan básico puede transformar nuestra sociedad? ¿Qué temas van a desarrollar? En el caso de nosotros, vamos a trabajar el tema de un poco cómo desde la Fundación, desde una iniciativa, un proyecto socioambiental, estamos tratando de construir una mejor sociedad desde educación en escuelas fiscales en comunidades costeras. Cómo ha sido nuestra experiencia, cuáles han sido los aciertos, qué hemos aprendido. Porque a veces también yo creo que una de las cosas que nos sucede es que las personas no se atreven a emprender, que eso también es parte de cambiar nuestra sociedad, creo. Entonces es un poco compartir las experiencias de diferentes, de otros compañeros también como María José, como Marco, como Lizeth, como Dani, desde varias aristas, de varias áreas, que no solamente tiene que ver un emprendimiento como algo de una actividad productiva, sino que también algo educacional y que vienen muchas cosas en contexto. ¿A quién dirían que está dirigido este evento? Este evento está dirigido para las personas que buscan un poco de inspiración, puede ser desde estudiantes hasta emprendedores, que vean que nosotros podemos ser esos agentes de cambio, podemos solucionar y no esperar, sino más actuar. Entonces este es un conversatorio, un foro que busca justamente ese objetivo, de que salgamos con esa idea. A la larga ya hemos conformado una comunidad, pero no lo sabemos. Entonces tenemos que dar ese paso al frente. Y ese pasito al frente es el que nos va a ayudar. Ese empujoncito. Va a dar ustedes ese empujoncito entonces. Quiero mencionar que la entrada es gratuita y que los asistentes obtendrán certificados por la participación. ¿Cuál es el horario del foro, por favor? Sí, sí. Esto se va a realizar el 4 de septiembre, mañana, miércoles, temprano, a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Se va a desarrollar en el Centro de Convenciones Guayaquil, en el Salón Eloy Alfaro. Y para agregarte que también este certificado digital viene con un aval de la DACE, la Dirección de Acción Social y Municipal. ¿Las personas que estén interesadas en conocer un poco más el evento tienen redes sociales para que puedan buscarlos y obtener más información? Correcto. Pueden encontrarnos a través de las redes sociales, específicamente el evento Comunidades que Suman, arroba Comunidades que Suman en Instagram y también directamente a nuestro correo electrónico, info arroba capacitate.es o directamente a nuestra cuenta de Instagram también capacitate.es. ¿Y en el caso de la Fundación? Bueno, para la Fundación es Amiguitos Oceanos en Instagram y en Facebook Amiguitos del Océano. Gracias por acompañarnos, que les vaya de maravilla con esta iniciativa. Sí, 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 a darle, a darle. Te esperamos. Claro que sí, encantada. Gracias por acompañarnos, que les vaya muy bien. Amigos televidentes, ya lo saben, tienen una invitación mañana totalmente gratuita. Recuerden que ustedes pueden ver todos los detalles de nuestra entrevista, las notas, el contenido de nuestro programa en www.telerama.es, en la sección en boga, así de fácil, un par de clics. Justamente ahí tienen todo el contenido de nuestro programa. Gracias.